Hola, soy Rebeca Castellanos Gómez, rectora de la Universidad Nacional de Educación UNAE en el Ecuador. Nací en Caracas, Venezuela, el 28 de diciembre de 1956. Me he desempeñado como profesora universitaria e investigadora desde hace más de 35 años. Siempre he estado dedicada al área de educación, específicamente en la formación de los maestros. Esa es mi pasión. He sido investigadora principal de proyectos de educación, directora de revistas científicas, articulista, conferencista nacional e internacional. He realizado diversos aportes científicos en aspectos base de la formación de profesores universitarios, así como el desarrollo del ser, el saber y la trascendencia pedagógica de los maestros con enfoques contextualizados. En la UNAE sigo fortaleciendo el sueño de formar docentes e investigadores para transformar la educación de nuestro país. La UNAE sigo fortaleciendo el sueño de la Universidad Nacional de Educación UNAE. La UNAE sigo fortaleciendo el sueño de la Universidad Nacional de Educación UNAE.